Señorías, tanto la señora Toledo como el señor Navarro han sido prolijos en la exposición sobre las características tanto de la Sima de la Higuera como de otras simas y cuevas de similares características en la región de Murcia y de fuera de la región de Murcia. Han hecho una descripción pormenorizada, detallada de sus características. Yo no voy a insistir en los aspectos descriptivos ni tampoco en la valoración que se ha hecho singular de dichas realidades naturales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado tanto la señora Toledo como el señor Navarro. Sí que considero que la propuesta que hace el señor Navarro es oportuna en el sentido de que refuerza incluso aún más el valor y el papel que ha de desempeñar precisamente la Sima de la Higuera. Y es más factible desde el punto de vista de su calificación como patrimonio natural de la humanidad por parte de la UNESCO el que se amplíe. De hecho, en una situación o circunstancia similar… Muchas gracias, señor presidente. En una circunstancia similar, recuerdo que se planteó también declarar patrimonio de la humanidad las pinturas rupestres de Lorca en su momento y en su momento lo que se consideró como mucho más oportuno es hablar de las pinturas rupestres de todo el sureste levantino, precisamente para facilitar en definitiva esa declaración. En consecuencia, yo creo que sería positivo y factible. En cualquier caso, como no se ha presentado una enmienda de adición ni tampoco una moción en este sentido, pues espero que el Partido Popular sea receptivo a esa propuesta. Yo voy a apoyarla. La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular me parece positiva y la argumentación que se ha dado es sin duda positiva, pero creo que si se hace la propuesta y se trabaja la propuesta de una forma mucho más amplia, probablemente tengan más posibilidades de éxito. Y ya finalmente, pues también saludar al público asistente, a la Federación de Espeliólogos y esperar que próximamente la diputada Toledo y también la alcaldesa de Pliego, pues nos invite a los diputados y diputados de esta Cámara que podamos visitar la maravillosa sima que ha descrito. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Señora Toledo.